Chapita Gutiérrez y una gran incrucijada. ¿Cómo responder a esa gran responsabilidad para no defraudar a tu público? En el fútbol, don Ángel Labruna decía que la gran verdad en el fútbol está en el verde césped, acá hasta arriba del cuadrilátero. Llegó el momento para que Carolina Chapita Gutiérrez defienda su título mundial frente a la uruguaya Soledad Macedo. En golpe a golpe, Chapita Gutiérrez, Macedo, título mundial. Me parece que es una boxeadora que ha ido de menor a mayor y que nunca ha dejado de ser Carolina antes de ser Chapita, que es, digamos, vive cerca de mi barrio y la conozco y es muy buena gente más allá de ser boxeadora. La conocemos de la tribuna, así que yo puedo hablar como hincha, yo la conozco a la chabona y es fanática como todos nosotros. Digamos, venimos a ver cómo gana, hoy venimos a ver cómo le voltea a la otra chica. Ya llegó la hora, bueno, siempre hay cierto nerviosismo, Ese nerviosismo se transmite con la tranquilidad, de haber trabajado bien, de haber hecho bien las cosas. Yo creo que Chambita llega bien preparada y esperemos hacer un gran combate. Bueno, ha venido mucha gente de Córdoba y eso nos pone muy contentos. Bueno, parece que como estuvimos en casa, nos han recibido muy bien acá en el embalse. Así que estamos contentos y esperándose una gran pelea. Estamos acá en el embalse, capital de los grandes lagos. Uno de los lugares más lindos de Calamuchita y por ende de la provincia de Córdoba. Además amantes del deporte, fundamentalmente del boxeo. Semejante convocatoria hace de que el embalse de alguna manera sea la cuna de este deporte en esta región. Estamos muy contentos por eso. La verdad que nos llena de orgullo. Y no me cabe duda que Chambita, conociéndola, Carolina va a dejar lo mejor de ella para entregarnos una gran velada y que el título se siga quedando acá. Un gran abrazo, gran saludo a todos ustedes. Los invitamos permanentemente al embalse. Que vengan a visitarnos cada fin de semana, cada temporada. A disfrutar de cualquier festival de boxe o a disfrutar de cualquier evento artístico o turístico que nosotros pongamos a consideración. Vinta pa' ahí, vinta pa' ahí, vinta pa' ahí, vinta pa' ahí, eso. Eso, vinta pa' ahí, lo recto, traje vino recto y el gancho. Subo la mano, subo la izquierda. Eso. 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 Esa mano. Esa mano. Tocas mano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!